Gracias a Dios y a ustedes por recibirnos nueva vez en estas reflexiones que hoy tenemos el privilegio inmenso de compartirlo con una de las expresiones más insignes de la juventud dominicana en sus caracteres de intelectualidad, de honestidad y de servicio a la sociedad dominicana. Se trata del doctor Roger Pujols, quien tiene una sólida formación profesional egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y con reválida muy merecida también en el estado de New York. El doctor Pujols tiene además maestría en Georgetown, en negocios, tiene maestría en ciencias políticas y del desarrollo impartido por la Universidad de Salamanca, así como por Iglobal. Es un intelectual de una sólida formación que también se especializa, porque también tiene máster en legislación fiscal, en derecho fiscal, en derecho de la administración pública y en todos estos aspectos contractuales que hoy son de primer orden. se desempeña con gran utilidad y con formidable profesionalidad actualmente como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es autor además de dos obras que recomendamos en su lectura y su estudio, uno que trata sobre los caracteres y los aspectos contractuales en sentido general en relación al ámbito eléctrico, al ámbito energético, y además tiene un tratado sobre los derechos humanos y su vinculación con los aportes que ha hecho la integración europea en esta importante área del derecho. Doctor Pujols, bienvenido. Profesor, un placer saludarle. Muchas gracias. Y un altísimo honor estar acá con un catedrático, intelectual y hombre de Estado de la talla suya. Muchas gracias. El honor es mío. Doctor Pujols, quisiéramos sobre todo en primer lugar preguntarle ¿cómo evalúa usted desde una óptica objetiva, como sé que le caracteriza, las pasadas primarias realizadas el domingo anterior por el Partido Revolucionario Moderno, del cual usted es una expresión dirigencial de primer orden? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo vio usted la organización, la participación? ¿Cómo incide en el desarrollo democrático la forma en que se llevó a cabo estas primarias? Mire, doctor, yo creo que el resultado fue más que satisfactorio. En primer término, en lo personal, me gustaría saludar el esfuerzo de la Junta Central Electoral a propósito de la celebración ya de la ejecución, digamos, de ese esfuerzo que vino sosteniendo la Junta durante algún tiempo y que se tradujo en la celebración de las primarias el pasado domingo y extender esa felicitación a la dirigencia y a la militancia perremeísta. La realidad era que se esperaba una votación mucho menor en términos cuantitativos y el resultado final, más de un millón de votos emitidos, que es el número interesante en este caso, da cuenta de que la dirigencia hizo un gran esfuerzo que fue reciprocado a su vez por la militancia del partido que se aproximó a votar primero a una convención que no necesariamente planteaba ninguna novedad en términos de la candidatura presidencial, que es la candidatura más importante que cualquier plataforma política pueda hacer competir. Y creo que ese es un primer dato interesante, como ya se ha dicho en el pasado reciente, algunos analistas, amigos y también de otras parcelas políticas, no había ninguna novedad en términos de competencia de la candidatura presidencial y eso también puede tener un efecto directo en la movilización del voto, porque la dirigencia y la militancia perremeísta presumía de antemano que el presidente Luis Abinader iba a ganar las elecciones sin mayores inconvenientes. Aún así, más de un millón de votos emitidos da cuenta no sólo del buen trabajo de la Junta, sino del fervor con el que la militancia perremeísta vive en este caso a su presidente y a sus candidatos a regidores que se presentaron. Bueno, quiero aprovechar para resaltar el hecho de que contrario a experiencias mortales de pasadas primarias, no solamente de otros partidos, sino del propio Partido Revolucionario Moderno, en otras expresiones políticas, no como PRM, sino como parte de la familia revolucionaria, esta primaria no tuvo ningún tipo de inconveniente, no cobró ningún altercado violento, gracias a Dios, y la verdad que los resumo en que da cuenta, vuelvo y reitero, del fervor, de la simpatía, de la militancia perremeísta, no solamente, como había dicho anteriormente, respecto al presidente Abinader y los candidatos a regidores, sino que a mí me parece que la militancia dio el primer zarpazo para convertir al Partido Revolucionario Moderno, ya no solamente en un fenómeno electoral, como lo fue en el 2020, fruto de tal vez circunstancias exógenas al propio partido, sino que se marca más en un proceso de consolidación de la plataforma PRM como plataforma electoral de cara a los próximos torneos que se avecinan en República Dominicana. Como no, muchas gracias, doctor. Hay un tema que es obligado tratarlo, que ha ocupado la atención pública nacional e internacional, inclusive, en las últimas semanas, y es el tema fronterizo. El presidente Abinader optó, se vio en la necesidad de trazar un cierre definitivo o temporal realmente, pero extensivo a toda la frontera domínico-haitiana. Eso ha afectado, sin duda, a algunos productores, áreas de la producción nacional, del comercio binacional. Dado su formación profesional tan especializada que incluye el área máster en el área de negocio de la prestigiosa Universidad de Georgetown, quisieramos preguntarle cómo observa usted la respuesta de nuestro gobierno de ir en auxilio de productores nacionales para compensar eventuales pérdidas que signifique o que significa ese cierre que esperamos que su temporalidad sea lo más breve posible con el comercio dominico-haitiano. Yo espero lo mismo que usted, doctor, partiendo de la premisa fundamental, que es que la soberanía y la protección de los intereses dominicanos está por encima de cualquier otro aspecto. Creo que las medidas del presidente Abinader han sido certeras. La oposición política ha dicho que el cierre fronterizo no responde a la realidad, pero si usted proyecta la actuación de ese grupo haitiano que sin ningún rigor técnico, sobre todo, se embarcó en la construcción de un canal con potencial de afectar la naturaleza ambiental del río, olvidemos por un momento si se desvía el agua o no. Y enfoquémonos en el rigor técnico y el potencial de afectación de un recurso hídrico importante, porque aunque en términos de caudal no sea el río más importante del país para una población como la haitiana, cualquier fuente de agua es importante para nosotros también. Si usted pone eso de lado, usted se da cuenta que no podía pasar como no verificada una acción de esa naturaleza. Y el presidente Abinader toma una reacción, una medida contundente de cierre de la frontera, de cara a proteger y a salvaguardar, digamos, los intereses ambientales de República Dominicana y al margen de eso, acompaña esa medida con unas medidas de auxilio de los productores dominicanos, las realidades que no había presupuesto para ello, porque nadie prevé una crisis como esa en tan corto plazo. Oh, Dios. Lo que ha habido es una ejecución dineraria para resolver y atender los efectos derivados de esa crisis. Ahí ha estado el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Plan Social de la Presidencia, comedores económicos, pero también el presidente Abinader ha hecho acompañar ese esfuerzo de ese conjunto de instituciones, de la Contraloría General de la República, para garantizar que uno de los paradigmas de esta administración, que es la honestidad, el buen hacer, sobre todo en las iniciativas presidenciales, vea acompañado a la ejecución de esos fondos presidenciales, de la abeduría del órgano rector en materia de control interno de los fondos públicos. Es decir, que yo pienso que la soberanía, los intereses nacionales no tienen un número como tal, no tienen una cifra como tal, es algo que no se puede poner en blanco y negro. ¿Ha tenido un costo el cierre de la frontera? Claro que sí. ¿Ha hecho el gobierno un esfuerzo ingente para salir en auxilio de los productores nacionales? Claro que sí. ¿Ha satisfecho tal vez todas las necesidades de todos los productores? Evidentemente que no puede, no puede porque hay un tema de control, hay un tema de control del gasto público, control de los fondos públicos, que pesa mucho tal vez en la ejecución del día a día. Y eso no quita que el gobierno haya hecho un esfuerzo real para salvaguardar también los intereses económicos de los productores nacionales, que es lo que está haciendo. Esta crisis también ha servido, doctor, para explorar opciones de mercados alternativos y diversificación de los riesgos propios de tener usted a Haití como su segundo socio comercial y probablemente el socio comercial por excelencia en materia de compra de huevos y pollo, por poner un caso. Y ahí hemos ido explorando otros mercados a través también de Proindustria, que dirige la amiga Viviana Ribeiro. De manera que dentro de la crisis se ha tratado de gestar algún tipo de solución sostenible de cara a futuro. El presidente ha dicho que la frontera nunca será la misma. Yo en lo personal pienso que si usted proyecta ese esfuerzo, le decía de un grupo privado haitiano, de hacer un canal sin rigor técnico, y hoy es uno, mañana puede ser otro, el pasado mañana puede ser otro. Entonces creo que la robustez de la medida del presidente se indica que sobre todo de cara a ese riesgo futuro que era una medida necesaria. Muy bien. Usted ha tocado un tema muy importante y es, en efecto, ¿en qué medida podemos hacer, extender el mercado dominicano más allá de los socios actuales, que incluye como segundo socio comercial a nuestra hermana República de Haití? Y hemos tenido esta semana, que recién termina, hemos tenido esta semana la visita, la agradable visita del presidente de Surinwan, y se realizaron contrataciones, acuerdos, en relación al área de hidrocarburos, de agricultura, al sector aéreo, para... Y me parece que es una de esas intenciones a que usted se refiere. Es imposible que nosotros tratemos de ver los resultados, pero nos gustaría mucho saber cuáles son las perspectivas que usted observa de estos acuerdos, que nos parece particularmente de gran importancia, por lo que usted dice también, que se ha hecho con Surinam. Pero esto lo vamos a hacer después de esta pausa que pedimos muy generosamente a nuestros televidentes que tengamos en este momento. Al concluir el pasado segmento, doctor, le estábamos requiriendo su opinión, su versada opinión, acerca de la importancia, la trascendencia, la perspectiva que han de tener estos acuerdos que ha realizado nuestro señor presidente con el presidente de Surinam, en el área de los hidrocarburos, en el área de la agricultura y en el sector aéreo. Usted como experto en materia contractual y en materia energética, y en estos temas es una voz muy autorizada. Quisiéramos escuchar su opinión. Claro que sí, doctor. Mire, la visita del pasado jueves del presidente Santoki tuvo muy buenos resultados y se suscribieron esos memorandos de entendimiento en esas cuatro áreas que usted menciona, energía, hidrocarburos, agricultura y servicios aéreos. Cuatro áreas estratégicas para ambas naciones. Y la verdad que se marca en ese proceso que conversábamos anteriormente de buscar algunas alternativas comerciales cuya tal vez cercanía hace propicio y hace recomendable esa exploración de otros eventuales socios. Surinam, por ejemplo, ha descubierto reservas petroleras inmensas. Y si usted se fija, es algo muy similar a lo que pasó, a lo que hizo el presidente Abinader con Guyana hace unos meses. De forma tal, el presidente, aprovechando la pericia dominicana en materia turística, que es algo tal vez que Surinam y Guyana van viendo y van mirando a la par con la resiliencia económica de República Dominicana, pues genera oportunidades de creación de sociedades estratégicas con esos países de forma tal que nosotros podamos darle algo de lo que ellos pretenden, de lo que ellos carecen, como la pericia turística que mencionaba, y nosotros ir trazando los laces comerciales, empresariales y públicos en materia, por ejemplo, como hidrocarburos. Nosotros no producimos hidrocarburos, tenemos una matriz de generación eléctrica que depende de la importación de hidrocarburos. Y me parece a mí que es una estrategia sumamente inteligente la del presidente Abinader de ir generando acuerdos con socios no convencionales que pueden ser socios muy útiles en el corto plazo. Y felicitamos y saludamos en ese sentido la visita del presidente Santoki del pasado jueves y la iniciativa del presidente Abinader de ir generando estos lazos. Qué interesante, qué interesante resulta eso que nuestra opinión pública conozca de la importancia que tiene nuestra vinculación contractual a través de estos memorándum de entendimiento con Surinam y sobre todo que en gran medida durante toda nuestra historia hemos vivido de espalda, hemos carecido de una relación, si se quiere, cercana, ni siquiera cercana con estas islas tan próximas a nosotros. Y además con elementos naturales de riqueza que pueden ser compartidos y coadyuvantes a nuestro desarrollo y nosotros al de ellos. Doctor, le agradecemos mucho esa información y esa clarificación que usted nos hace. Creemos que constituye un gran sentido de orientación para la sociedad dominicana como usted ha enfocado la visita del presidente de Surinam. Por último, porque sabemos de sus múltiples obligaciones, aún por tratarse de un día como hoy, aparentemente festivo, pero que no lo es para los que como usted es un servidor permanente de sus obligaciones. ¿Cómo usted observa en el panorama político las potencialidades del partido revolucionario moderno con miras a las próximas elecciones? Excelente pregunta, doctor. Mire, a propósito de lo que mencionábamos de Haití, el presidente Santos y el presidente Abinader felicitaron la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que ordena o autoriza, digamos, el arribo de la fuerza multinacional de seguridad que deberá producirse en los próximos meses en Haití. De forma tal que también, a la par del fortalecimiento de los intereses comerciales y económicos de la República Dominicana, también se aprovecha la coyuntura para generar empatía con la situación haitiana y con la resolución de la ONU. De hecho, Surinam va a participar en principio de la fuerza multinacional mencionada. O sea que creo que fue una, para cerrar con ese dato y conjugar algo que hablábamos antes con lo que mencionábamos sobre Surinam, creo que fue una visita muy redonda. Creo que fue una visita cuya celebración arrojó resultados muy concretos, muy redondos para la República Dominicana. Mire, el Partido Revolucionario Moderno dio muestras el pasado domingo, como mencionábamos anteriormente, de mucha solidez, ya como plataforma política per se. Y yo anticipo que el presidente Luis Abinader, a la cabeza de la boleta del Partido Revolucionario Moderno, garantiza un triunfo en primera vuelta. Si las elecciones se celebraran mañana, el presidente Abinader alcanzaría la victoria en primera vuelta. Nosotros anticipamos que para las próximas encuestas científicas y objetivas que se efectúen, el presidente deberá estar superando, bordeando, superando el 55%, lo cual es un número muy contundente, ya entrando prácticamente al cuarto año de gobierno. No obstante ello, las elecciones no son mañana, las elecciones son en mayo del 2024, y por ende nosotros tenemos todos que seguir trabajando, porque por encima de 55 hay más números. Y ese creo que debe ser la orientación no solamente de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, sino sobre todo del servidor público. Tenemos que seguir trabajando en una administración honesta, en una administración eficiente, de cara a una reelección tal vez más potable del presidente Abinader. Sé que tenemos retos, tenemos retos por resolver, espero honestamente que a partir del año 2024 podamos enfrentar de forma muy contundente esos retos ya con circunstancias menos adversas a las que tuvo el presidente Abinader que enfrentara su llegada al gobierno en el año 2020. Pero en lo personal tengo toda la esperanza de que lo bueno que ha estado haciendo el presidente Abinader se continúe y que esos retos y oportunidades que tenemos de mejorar, como todos en la vida, pues sean enfrentados de forma muy, muy, muy satisfactoria para todos los dominicanos. Muchas gracias. Amigos y hermanos de Reflexiones, hemos tenido el privilegio que sé que es el sentir de todos ustedes de escuchar al doctor Roger Pujols, director legal del Ministerio Administrativo, consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia y quien es, como hemos dicho, un intelectual de mucha solidez y un servidor público ejemplar. No quisiéramos abusar más de su generosidad porque sabemos de sus obligaciones, reiteramos, aún hoy domingo, pero esperamos tenerle muy pronto y a tiempo completo aquí en este que es su programa Reflexiones. Muchas gracias. Así sea, doctor. Un placer. Y continuamos nosotros con nuestras reflexiones a los fines de que podamos ventilar algunos temas también de particular interés para nuestra nación y en consonancia algunos de ellos con los que ya hemos abordado. Reiteramos nuestra gratitud al doctor Pujols y pedimos la anuencia de ustedes para continuar en breve con estas reflexiones.